El grupo Vicentín prácticamente se declaró en default el 5 de diciembre de 2019 cuando anunció que no podía pagar obligaciones por unos 350 millones de dólares de una deuda que está cerca de los 1.400 millones de dólares. Fue cuatro días antes que Alberto Fernández, al asumir la presidencia, dijo que la Argentina estaba en default virtual, o sea que tampoco podía pagar las deudas. Lo curioso es que el propio Alberto Fernández anuncia que el Estado, que está en default, va a expropiar una empresa que también está en default. ¿Quién paga las deudas? Y como decíamos recién Hugo, no va a pagar todo. El Estado no es una caja llena de plata, sino lo que aporta cada contribuyente. Si no hay fondos, hay impuestos, por impuestos. Hay otro que es el impuesto inflacionario, que es la denominación técnica que tiene la emisión de pesos sin respaldo. ¿Qué tiene que ver esto con la soberanía alimentaria en un país que es productor de alimentos y tiene una oportunidad por delante cuando termine la pandemia de exportar mucho más si las políticas son adecuadas? La verdad que nada. Es una excusa como cuando se hablaba de la soberanía sobre hidrocarburífena para expropiar YPF también por sorpresa. En una medida que salió entre gallos y medianoche. Y muy mal que ahora nos puede costar más. Ahora lo vamos a ver en un minuto ese tema. Entonces, esto de querer influir en el mercado mundial, en un mundo que está globalizado en los mercados de energía, de petróleo, es casi una retórica del siglo XX, del siglo XXI. Y acá hay un tema, que lo mencionamos medio al pasar. El juez había dado curso, el juez de Reconquista, al concurso preventivo. Y la ley de quiebras establece la figura de empresa en marcha. O sea, cuando es una empresa importante, como dicen Tinque, directamente tiene más de 1.400 empleados, puede decidir la intervención judicial para que siga funcionando. El juez no llegó a esa instancia, pero sí designó un comité de control con los tres principales acreedores, que dos de ellos son externos. La Corporación Financiera Internacional, que es el brazo del Banco Mundial para el Sector Privado, y un grupo holandés. Y el tercero es la Asociación de Cooperativas Argentinas, la que nuclea pequeños productores. Bueno, ahí está gran parte de la deuda de Vicentín. Y está ese crédito muy sospechoso del Banco Nación, cuatro días antes del cambio de gobierno, por 18.500 millones de pesos. El presidente era Javier González Fraga, de la entidad. Y Vicentín, curiosamente, fue un aportante de la campaña de Juntos por el Cambio, aportó 13 millones. O sea, este es un cóctel económico y político complicado. Ahora, esta decisión, anunciada de sorpresa, sin que nadie se esperaba, con una atláter de Cristina Kirchner sentada al lado de Alberto Fernández, la senadora Fernández Agastia, la que calificó de una amiga, el presidente, y con un buen técnico, como decía Héctor Huervo, a cargo de la intervención. Y la verdad que es una gran incógnita. Pero lo que está claro es que, lo dice el proyecto de ley, que YPF Agro va a absorber a todos los trabajadores de Vicentín en el gremio al que pertenezcan. Ahora, Delgado habló de que YPF tiene vaca muerta y ahora va a tener vaca viva con Vicentín. YPF Agro es socia de ProFertil, productora de insumos agropecuarios, fertilizantes. Ahora, justo esto se produce cuando está en ebullición. El tema de la deuda por dos razones. Una, al no haber intervención judicial y si estatal, la conducción saliente de Vicentín con Sergio Anardelli de la cabeza le puede hacer juicio al Estado por no haber hecho una intervención judicial. O sea, se saltó un paso. Lo mismo que pasó cuando se expropió YPF y que hoy le genera a la Argentina un juicio en contra por 3.000 millones de dólares. Por otro lado, está, como vos lo decías hace poquito en esta columna del cronista comercial, Hugo, que Vicentín no es la única empresa donde el Estado hizo aportes que no... tiene acerencias importantes. También está Oca y Garbarino, donde la condonación de deudas estatales puede terminar con la conducción de esa empresa en manos de amigos del poder. Está la rotura de silobosas, hay mal clima y esto, bueno, abre una grieta entre parte del oficialismo, dentro del oficialismo de la oposición y también entre las entidades agropecuarias. La verdad, no es el mejor momento de generar todo este ruido político en una semana donde se debería definir el futuro de la Argentina con respecto a la deuda. Por ahora lo dejamos acá, que se nos acaba el tiempo.